Música Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de compras y en esta ocasión os traigo algunas compritas, pero la verdad es que son bastante poquitas pero bueno, os voy a enseñar una trilogía, una edición libro y cuatro funkos que son lo último que me ha llegado a la colección, espero que os guste los que estéis más acostumbrados a ver compritas así de películas seguramente este video no os haga muchas gracias pero bueno, la verdad es que quería ir actualizándolo y así mantengo un poquito vivo también el canal la primera trilogía es lo que os voy a mostrar, ¿vale? y es esta edición de Blade, creo que es interesante que os muestre esta porque a lo mejor hay alguien que todavía no tiene la trilogía de Blade, como haría mi caso y le puede interesar comprarla, ¿vale? yo tenía pensado comprar la edición de Estados Unidos porque era la única que conocía que tenía los subtítulos y región libre pero me di cuenta de que esta edición alemana, ¿vale? esto es una edición alemana tiene también subtítulos en las tres, pero además tiene doblaje en la 1 y en la 2 por falta de tiempo no he podido probar todavía si el doblaje es castellano o es latino pero si la opción era comprar con subtítulos esta tiene los tres, ¿vale? subtítulos en las tres películas y además un doblaje que puede que cuele y sea castellano tengo que comprobarlo, intentaré comprobarlo para los comentarios, ¿vale? y además salía 10 euros más barata que la edición de Estados Unidos la edición de Estados Unidos rondaba de precio normal unos 30 euros creo que era y a veces se ponían 25, cositas así siempre iba variando más o menos de precio no me hacía mucha gracia pedirla y esta creo que se quedó en 20 euritos, ¿vale? no está nada mal seguramente se puede conseguir más barata, más adelante o lo que sea pero creo que está genial y además un plus es que la de Estados Unidos no venía con un estuchito y esta viene con un estuchito, ¿vale? bastante, bastante chulo insisto, es la edición alemana como veis es la colección tiene las tres películas y la última es la edición extendida, ¿vale? con 10 minutos de más por lo que pone aquí presión extendida con 10 minutos añadidos y lo dicho tiene... a ver, lo veo por aquí tiene español en la primera tiene español en la segunda y tiene subtítulos al español en la tercera pero no doblaje a falta de confirmar, ¿vale? si retiramos el estuchito para que veáis bueno, pues más o menos tenemos la edición de Alemania tiene aquí una pequeña pegatina bastante feilla que de hecho venía también aquí pero era una pegatina por suerte y se podía retirar y en este caso no, mentira venía en el precinto, ¿vale? pero no era una pegatina ¿vale? aquí viene también hace un poquito lo que es la portada pero bueno es la misma portada que el estuche el estuche viene limpio así que no nos importa que venga aquí por detrás es exactamente igual y los discos no tienen mucho misterio son en negrito bueno, pues tenemos la primera, la segunda y la tercera peliculita creo que es una oportunidad bastante chula de conseguirlo y en una edición más bonita que la de Estados Unidos para quien le pueda interesar y todavía no tenga la trilogía The Blade ¿vale? la dejamos a un ladito y vamos con otra edición que compré hace poquito y la verdad está muy muy bonita y es esta edición del gabinete del Doctor Calgary una película que le tenía echado al ojo junto con otras estas de de orígenes del cine creo que era por aquí la colección o algo así ¿vale? que está bastante chulo y tenía pensado pillarla pero bueno se anunció este librito así que esperé ¿vale? ahora mismo también tenéis el librito de Nosferatu ese no lo voy a conseguir a pesar de que es una muy buena película pero ya tengo la película en Blu-ray además fue un regalo de un buen amigo así que simplemente he comprado la del Doctor Calgary en esta edición el librito que creo que está muy pero que muy chula es como un Digibook pero el pero que le puedo poner es que el disco viene en tipo sobre ¿vale? no me hace mucha gracia que venga así la verdad creo que se lo podrían haber currado más o por lo menos poner aquí una solapita de de plástico y ya ¿no? para protección del disco pero bueno por lo menos un Blu-ray es más difícil de rayar que un DVD digamos quedémonos con eso ¿no? y bueno pues como veis el librito es extensito la verdad bastante chulo os lo enseño así un poquito por encima tiene el póster original como podéis ver y bueno pues información tiene bastante letra lo cual mola bastante para conocer un poquito más sobre la película como podéis ver una vista previa un poquito por encima ¿vale? como veis mucho mucho texto y creo que puede estar bastante interesante insisto los que no tengáis la película de Enosferatu creo que es una buena oportunidad para haceros con ella también en esta versión que es una muy buena película y esta la verdad es que yo no la he visto así que vamos a echarle un vistacito pero como edición del 10 la verdad las vamos con un ladito y ahora sí que pasamos al tema de los Funkos os voy a mostrar el primero que me llegó fue este de Krampus que es una bestialidad de Funko la verdad es algo pesadito y está muy muy bien detallado como veis el niño en la cestita es como dos Funkitos en uno ¿verdad? no se separan ni nada ¿vale? pero está bastante chulo dato curioso a este no se le mueve la cabeza como suele ser normal en los Funkos que se muevan un poquito porque claro está pegado al cuerpo y mirad qué cabezón tiene cómo se une el cuerpo creo que está genial este estaba baratito así que me quise hacer con él para la colección así de Funkos de Terror que creo que queda bastante chulo así Terror y Navidad al mismo tiempo lo dejamos por un ladito y os voy a mostrar los últimos de Star Wars que me han llegado son tres el primero es este Yoda encapuchado que es una maravilla o sea está brutal la pose como haciendo uso de la fuerza el sable en verde todo chiquitito con su bubble head con su capuchita por donde le salen las orejitas por los lados me parece un Funko impresionante si estabais esperando a compraros un Funko de Yoda y no os decidíais creo que este es una gran opción la verdad bueno de hecho comparad el tamaño del pequeño Yoda con la bestia de Krampus recordemos que este tiene una base o sea realmente lo podríamos poner por aquí si no fuera por el cabezón de Yoda en tamaño ganaba de calle Krampus vamos por aquí con otro Funkito más de estos de videojuegos ¿vale? del mundo de videojuegos que espero que algún día salga alguna serie o alguna película de estos personajes tenemos aquí a Darth Malak ¿vale? el aprendiz de Darth Revan si no recuerdo mal bastante chulo de hecho es de la misma colección que Yoda y que un trooper no sé si habéis visto mis anteriores videos de compras para los que sí os sonará había un trooper en negro totalmente que había mostrado un Shadow Trooper que también era esta colección la colección formaba parte cuatro Funkos y los cuatro pues por fin los tengo hoy aquí la verdad es que está muy chulo lo que es la pose ¿vale? también como haciendo uso de la fuerza con un poquito de efecto de viento levantado bastante bastante genial Bubblehead por supuesto ¿vale? no sé es muy chulo sencillito pero chulo y la joya de la corona es un Funko que me ha encantado y que tenía muchísimas ganas de tener y que incluso gente que lo ha visto y no tiene ni idea de nada de Star Wars le ha gustado o me ha dicho que le ha gustado es este de Revan porque es que es precioso tiene una no sé un aporte increíble la verdad tenemos aquí este pedazo de personaje con su sable en morado muy muy chulo y el sable rojo en la otra mano así con los dos estilos tiene un detalle increíble que no se va a ver porque grabo con la cámara frontal y se ve bastante peor pero lo que es el sable tiene un detalle increíble lo que viene siendo el mango está genial tiene detallitos también por lo que es el cuerpo el traje y demás el encapuchado queda brutal ahí lo puedes ver Bubblehead como siempre el efecto de la túnica levantada el efecto de suciedad es una pasada de Funko una maravilla de los mejores Funkos de Star Wars que se ha podido hacer en mi humilde opinión y además de un personaje que yo personalmente deseo que tenga su propia trilogía trilogía no película suelta trilogía y hacer posible en película porque es una pasada aquí lo tenemos maestro si no recuerdo mal vale perdona si me equivoco maestro de Malak vale y bueno gente pues como os digo es un poquito breve simplemente dos ediciones y cuatro Funkitos pero así mantengo un poquito más vivo el canal cualquier cosita como siempre lo podéis dejar en los comentarios si os ha gustado algún Funko alguna edición si os ha servido la información de Blade o lo que sea me lo podéis decir y así interactuamos un poquito lo dicho cualquier cosita hablamos un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte